Usted está escuchando El Radar de los Barrios con Evelín Martínez y los voceros de las comunidades del país. Solo por RCR 750 AM. Regresamos ya a la última parte de su programa El Radar de los Barrios y continuamos entonces conversando con la señora Blanca Llerena, quien es secretaria general de este sector de la economía informal, para que continuemos. O sea, usted nos dice que los simpáticos gochos, como nosotros los llamamos, que llegan con sus camiones y nos venden papa, cebolla, además un combo que nos sale relativamente mucho más barato que hasta el Bicentenario, porque yo le, como dicen, si uno habla sobre algo es porque tiene los pelos en la mano del burro. Usted va al Bicentenario, entonces el kilo de parchita, 76 bolívares. Y en el camión de los gochos usted lo consigue en 50 bolívares. Es decir, el Bicentenario, teóricamente, debería vender más barato que el camión de los gochos. Estos gochos van a desaparecer también de acuerdo a ese decreto, señora Blanca, perdón. Bueno, al parecer no se escatimó nada, no se hizo ningún tipo de sección. Sencillamente ellos dicen que ya se prohíbe la venta en la calle de tomate, de cebolla, de útiles escolares, de productos de primera necesidad, de productos de médicos. Bueno, absolutamente todo. O sea, en otras palabras, los trabajadores, vendedores de la calle, según el decreto, desaparecen. Entonces, les preguntamos, ¿ya el aparato productivo está moviéndose? ¿Hay respuesta para estos trabajadores en fuentes de trabajo que se aperturen? ¿Qué va a pasar con estos trabajadores que ya no pueden vender esos productos? ¿A dónde van? Ya se han preguntado qué van a hacer estas personas una vez que queden sin esa fuente de trabajo. Pues yo le digo a los señores del gobierno que rectifiquen, que rectifiquen porque esto no le hace bien a nadie. Los trabajadores en economía informal, muy lejos de ser problemas, son una solución. Porque justamente ellos se palean un trabajo que el gobierno no les ofrece. Segundo lugar, ellos ponen a la mano del consumidor productos que a veces no se consiguen y ellos lo tienen. Pero sencillamente porque su creatividad, su forma de vida los lleva justamente a conseguir esos productos que van a la mano del consumidor sin tener mayores, vamos a decir, problemas de cola, ni esas simpáticas colas que ahora se hacen tan grandes en los supermercados. Señora Blanca, disculpe, primero porque ya la ministra de Comercio que debe hacer mercado, no sabemos dónde, si un mercado partido, pero la señora dijo que lo de la cola, hacer cola era una falta de respeto. Bueno, hay que invitar a la ministra que vaya a comprar al Bicentenario o a cualquier mercal para que vea cómo se hacen colas. Además la de Farmato por pañales o por dos productos, por un champú, etcétera, ¿no? Para que vea, pues a menos que tenga un servicio exclusivo esta ministra. Y quería hacer referencia a que hay un nivel de organización también, porque aquí hay transportistas bolivarianos, constructores bolivarianos, videntes bolivarianos, o sea, aquí el gobierno en su intención de monopolizarlo y aplastar y sobre todo polarizar cuando divide, hay organizaciones que tienen ese corte, que son comerciantes populares bolivarianos o comerciantes del comercio informal bolivariano. Ustedes han hecho relación con estas estructuras organizadas también de quienes dicen simpatizar con el proyecto del presidente Chávez que practica en la economía informal. ¿Hay diferencias entre ustedes o están unidos en la defensa de la actividad que realizan? No, no, en este caso sí, nosotros nos unimos, nosotros trabajamos, porque es que a todos nos afecta. A la hora de reclamar, nos vemos que todos estamos afectados por un mismo problema, sencillamente porque el gobierno no implementa políticas públicas en razón de la necesidad del pueblo, sino que sencillamente ellos lo hacen por una cuestión, no sé, que ese día pues se levantaron con unas ideas de cambiar las cosas, pero sin darse cuenta todo lo que afectan. Entonces, nosotros los trabajadores en economía informal estamos dispuestos a que haya una mesa de diálogo, porque si hay que decirles cómo trabajamos nosotros, desde cuándo trabajamos cosas que ellos no lo saben y qué leyes nos rigen, pues lo vamos a hacer. Porque nosotros hoy en día ya tenemos capacidad de respuesta y propuesta. Ya no estamos que solo queremos trabajar o que somos, como se dice, la última rueda del ferrocarril. No, señores. Aquí economía informal está organizada y vamos a responder en la misma medida que nos ataquen. Bueno, muy bien. Gracias a la señora Blanca Llerena, muy clara su exposición y además la buena disposición que tienen los trabajadores de la economía informal para estar unidos por una parte y la otra a generar proposiciones que le brinden solución tanto al propio gobierno, que debe ser el más interesado por la estabilidad política del país, como a los consumidores que se sirven de los bienes y servicios que ofrece este importante sector de la economía informal. Y ahora vamos a conversar con Jen Albornoz, que es el coordinador precisamente de este voluntariado. Jen, ¿qué nos puedes adelantar, además de tu percepción, sobre esto que algunas comunidades denuncian, sobre la situación físico-ambiental de nuestras parroquias, así como esta realidad, que es una dinámica que en todos lados vemos la disposición de la economía informal que a muchos resuelve ya cuando van camino a su casa? Sí, Carlos, gracias nuevamente. Fíjate, en efecto, así como tienen descuidado a las comunidades de nuestro país, de nuestra zona populosa, así mismo ahora remeten contra un espacio tan importante como es este espacio productivo laboralmente y además que al alcance de la mano están en las diversas comunidades para ofrecerle a los ciudadanos a un precio accesible los productos básicos de primera necesidad. Vimos la semana pasada, por ejemplo, como el señor Maduro, junto a Jorge Arriaza y Ernesto Villega, anuncian una brutal arremetida contra los trabajadores de la economía informal. Desde luego que esto es rechazable, porque no podemos permitir que esto esté pasando en un país donde en vez de pensar en la producción, en el avance de nuestro pueblo, apostamos entonces con estos señores, háganle acaboso de las oportunidades que tenemos aquí. Y amenazan a los trabajadores entonces de este sector con una multa de 200 a 10 mil unidades tributarias o con arrestos de 12 a 13 años de cárcel. Nosotros queremos dejar muy claro lo siguiente, que los trabajadores también son miembros de este pueblo que están padeciendo la crisis aguda que la economía y las malas políticas erradas de este gobierno han producido. Aquí nosotros no podemos dejar de recordar, por ejemplo, los fracasos de aquel famoso plan alimentario, Plan Bolívar 2000. Cuando el Plan Bolívar 2000 salió a anunciarlo a este gobierno, bueno, ¿en cuánto tiempo murió ese Plan Bolívar 2000? Pero ¿cuánto han durado los trabajadores del sector de la economía informal vendiendo y al lado de las comunidades ofreciendo estos productos que hoy le quieren eliminar? Estos 42 rubros que salen especificados en ese decreto, como es el aceite de maíz, el café, la harina, pan, el azúcar, como es el tomate, como es la misma cebolla, esto, por supuesto, no es una cosa inventada hoy. Esto lo han venido haciendo los trabajadores desde hace muchísimos años, permisados y organizados en los diversos sectores populares. Bueno, Jan, lamentablemente el tiempo implacable aquí en la radio, pero la próxima semana seguro continuaremos conversando porque apenas hoy se iniciaba la implementación de este decreto y yo pasé particularmente por Quintacrés, pues yo vi allí a los vendedores con cebolla, pimentón, papa, de modo tal que la cosa como que alguien le dijo al gobierno, mira, no es así y es mejor que vayan a perseguir delincuentes que los hay muchos hasta en el propio gobierno que a que estén molestando a los vendedores de ahí de Quintacrespo. Bien, llegamos al final de nuestro programa por el día de hoy, identificamos entonces nuestra estación, quienes tuvieron la responsabilidad de trabajar para que este programa, El Radar de los Barrios pudiera llegar a todos ustedes, en la gerencia general, Jaime Nestare, en la gerencia de producción, Claudia Camperos, en la gerencia de prensa, Javier Pérez Díaz, en los controles, el mago, Jan Bururú Martínez, en la asistencia de producción, Yelix Adonís, y quien tuvo el placer de comunicarse con ustedes en este proyecto comunicacional fundado por Jesús Chodo Torrealba, Carlos Teixeira. Será esta mañana en otra nueva edición de El Radar de los Barrios, detectando problemas, promoviendo soluciones. Hasta aquí, esta transmisión de El Radar de los Barrios. Arriba, donde casi nunca está la policía, donde rara vez sube el aseo urbano, donde solo de vez en cuando llega el agua, allí sigue encendido El Radar de los Barrios, la tribuna de los que se atrevieron a construir soluciones, olvidándose del sectarismo político. Porque todos somos venezolanos. RCR 750 AM